En dedicación para todas aquellas personas que se han apartado del camino Jesucristo te está esperando Si tú no estás, para mí nada más tiene sentido Guardo un sentimiento, de eso sobra cada que respiro Miro al cielo buscando un consuelo mientras que camino entre las sombras Un susurrar en mis oídos, ¿dónde estás? ¿Por qué te has ido? Ando sin rumbo, sin conocer el camino Mis decisiones me tienen al borde de este precipicio Ya basta, ya basta, no puedo más He buscado consuelo y nadie me puede consolar He buscado ayuda y nadie me puede ayudar Entre lágrimas rodando miro al cielo Recordando que arriba hay un padre bueno Señor, necesito que me ayudes a cargar mi cruz Lo he intentado en mis fuerzas pero me faltas tú Necesito tu consejo, tu consuelo y tu luz Que me alumbres el camino para verte Jesús Reconozco que he pecado y que con mala actitud Me aparté de tus caminos renunciando a tu cruz Me siento frágil como un niño sin su madre Que necesita el abrazo sincero de su padre Lávame, perdóname, transformame, purificame, límpiame tan fuerte que el orgullo se marche Que no quede más sentido solo el sentido de amarte Algo aprendí en estos años que te he seguido Que tú siempre estás al lado mío Y aunque sea infiel, permaneces fiel Te pido perdón por mis pecados Te pido perdón pues he decepcionado Perdóname por cada vez que mentí Por cada vez que no te di el primer lugar a ti Mi Dios, yo sé que no merezco nada Que fallo y fallo aunque tan solo quiero Seguir tus pisadas tan solo quiero Serte sincero, entregar mi vida y que tú seas primero Pero confieso que a veces prefiero esconderme Pero volver atrás yo no quiero Perdón por no contar contigo tantas veces Yo no te he dado la atención que tú mereces Perdón porque no oro, no como debería Y a causa de eso mi vida a veces la siento vacía Me canse de ser un hipócrita Pero un corazón contrito y humillado Tú no lo despreciarás Me acerco al trono de la gracia Y si mis pecados son rojos como blanca lana Tú los dejarás Lávame, perdóname, transformame, purifícame Límpiame tan fuerte que el orgullo se marche Que no quede más sentido sobre el sentido de amarte Lávame, perdóname, transformame, purifícame Límpiame tan fuerte que el orgullo se marche Que no quede más sentido sobre el sentido de amarte Si vuestros pecados fueran como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Pizadillas 1.18 AJ Rivera Abdel González Límpiame, perdóname, transformame, 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 transform